A tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados será enviado el proyecto de ley del Royalty, luego de ser aprobado por amplia mayoría en el Senado, este miércoles 10 de mayo, tras 10 meses de tramitación. Obviamente que lo que ha salido del Senado es un proyecto muchísimo más robusto de lo que entró, y uno tiene que de verdad agradecer la disponibilidad que ha habido de todos los sectores para contribuir a que este sea un proyecto mucho más robusto. Para el Senador de la Región de Antofagasta, Pedro Araya, un paso necesario que busca beneficiar directamente a las comunas que por años han sido afectadas por las externalidades negativas y el escaso aporte que realizan a las comunidades y a la renta nacional. Desde esta perspectiva enfrentamos la necesidad de compatibilizar dos grandes desafíos. Primero, mejorar la capacidad productiva de la minería del país, aumentando su competitividad y sostenibilidad en el mediano y largo plazo, incorporando tecnologías, nuevas faenas, todo ello en un marco de estabilidad y certeza jurídica de las reglas del juego. Una iniciativa que ha sufrido una serie de modificaciones para establecer una nueva tributación que contempla una carga tributaria potencial máxima de 46.5% a la gran minería con ventas anuales de más de 80.000 toneladas métricas y de 45.5% para aquellas operaciones con ventas anuales entre 50.000 y 80.000 toneladas métricas de cobre fino. Cuando estas ciudades del norte levantan la voz con muchas fuerzas algún tiempo en la búsqueda de recursos permanentes de la minería, se hizo siempre inspirado en criterios de solidaridad y reparto, porque entendemos que la riqueza de estos minerales, que en gran medida están en el norte, deben distribuirse entre todos. De esta forma y a través de la creación de tres fondos regionales y comunales, el proyecto considera también la distribución de 450 millones de dólares para el desarrollo de las regiones. Según una simulación derivada del proyecto, la región de Antofagasta recibiría un total de 22.238 millones de pesos y la capital regional como comuna minera, exactamente 2.951.565.258 pesos, una cifra, por cierto, calificada como insuficiente por el senador Araya. Las comunidades que experimentan directamente el costo social del desarrollo de esta actividad industrial, como son, por ejemplo, comunas como Calama, Sierra Gorda, Tocopilla, Antofagasta, tal, tal, de una actividad industrial que beneficia a todo el país, merecen una mayor compensación. La minería necesita un nuevo trato con las comunidades. Es bueno decir que ninguna comuna de la región se queda sin recurso extra a propósito del Royalty y que concretamente hoy día permite que a través de una tasa advaloren de 1% de las ventas de las grandes mineras del cobre, que hoy día producen más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino, la región y las regiones de Chile van a tener más recursos para invertir y evidentemente para poder mejorar la calidad de vida a la gente. En concreto se crean tres instancias de distribución de recursos, el Fondo de Apoyo de Equidad Territorial, el Fondo Regional de Producción y Desarrollo y el Fondo para las Comunas Mineras, este último por un valor total de 55 millones de dólares para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera. En total son 32 comunas beneficiadas de las regiones de Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Antofagasta.